Yo creo que puede ser procesada en cualquier momento. Todavía no se acaba el año y podemos decir que Livia Brito se llevó el premio a uno de los mayores escándalos del medio de la farándula. Parece ser que después de varios meses las autoridades de Quintana Roo ya tomaron una decisión y fue el político Juan del Rosal, quien aseguró que vienen días muy, muy difíciles para Livia Brito. Donde dictaminan el tiempo y forma que la pueden detener por no cumplir. Puede ir a la cárcel seguramente. Según Juan del Rosal, la actriz todavía podría pedir un amparo para así evitar que tal cual la vayan a encerrar. Aunque en verdad ella no tiene los elementos judiciales para evitar esto. Él recalcó que el proceso legal en contra de Livia Brito fue arremeter físicamente en contra de Ernesto Cepeda, que además de quitarle injustificadamente su equipo de trabajo, al igual que otras pertenencias, se ha retrasado por temas del estado de Quintana Roo. Y es que después de que se dictaminara que el fotógrafo Ernesto Cepeda, tendría que tomar aproximadamente 60 sesiones psicológicas, ahora según Juan del Rosal. Yo creo que puede ser procesada en cualquier momento. El político también lamentó que en su momento Livia Brito quiso borrar evidencia de su caso con la ayuda de él. Y es que en su momento la actriz lo culpó directamente de que gracias a él le quitaron múltiples trabajos y proyectos que tenía en puerta. O sea que la actriz dijo, Mi problema en Cancún no me afectó, sino que fue toda la culpa de Juan del Rosal. Gracias a él no me dieron los papeles en las telenovelas. A ver Livia, ¿estamos hablando del mismo caso? Juan del Rosal aseguró que él no tenía nada que ver, que únicamente él estaba buscando ayudarla. Pero lo hecho por Livia ya estaba literalmente en todas partes. Ella me culpó de que Juan Osorio la había retirado de la telenovela, por mi culpa, por lo que pasó en los medios. En este momento muchas personas pueden llegar a preguntarse, ¿tú qué harías? ¿Tú exigirías que se le aplicara todo el peso de la ley a la actriz por lo que hizo? Dime aquí abajo en los comentarios. Esta misma pregunta le hicieron a Juan del Rosal. Y dándonos a entender que efectivamente él sí lo haría, respondió como todo un caballero. Por su parte, obviamente Livia Brito no ha mencionado nada al respecto. Y seguramente nunca lo hará. Pero si de plano la encierran, no creo que nos comparta su estancia desde su cuenta oficial de Instagram. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees que las autoridades deban de hacer con Livia Brito? Por lo que le hizo el fotógrafo Ernesto Cepeda. ¿Merece que la encierren? ¿O que simplemente pague una multa? ¿Qué opinas de las declaraciones que dio el político Juan del Rosal? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, acuérdate de activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa, todo nuestro contenido está mega interesante. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.